Buenas noches, bueno, partido muy completo, yo creo que desde que estamos el mejor partido evidentemente, y nada, una primera parte muy seria, con esos dos goles, la verdad es que a raíz de ahí, mucha seriedad en todas las líneas, y bueno, segundo tiempo manejando bien los tiempos, leyendo bien el partido, y bueno, muy contento por los tres puntos. Decías el otro día, después de ganar en Sevilla, que el equipo había sido la noche y el día, que hizo una mala primera parte, una buena segunda parte, pero hoy sí que hemos visto un equipo regular, que sabía lo que tenían que hacer, cómo tenían que competir este partido, y ha sido el mismo equipo, desde el primer minuto hasta el minuto 94. Sí, al final es lo que buscábamos, mantener esta línea, y bueno, es lo que tenemos que hacer, en ese sentido, lo que buscamos, lo hemos hecho, una semana muy difícil, con muchas bajas, y bueno, en ese sentido, muy contento por ellos. ¿Por qué se esperaban tantas facilidades del club de partidura en Atanas, sobre todo en los colegios? A ver, nosotros, evidentemente, sabíamos un poco la línea que venía Lutrera, sabíamos un poco, en general, cómo venían, pero bueno, planteamos un partido como el más difícil que íbamos a tener durante el año, y bueno, en este caso, pues, ha salido todo bien, y bueno, al final, creo que mucho mérito tenemos nosotros, porque hemos hecho las cosas bien. Muy buenas, José, para Lutrera. Aprovechando que hay ahora un parón, y que has conseguido esos tres puntos que son muy importantes, ¿con qué balances haces de tu etapa que estás haciendo a día de hoy, con en general? Bueno, es evidente que hemos venido de menos a más, y bueno, la línea que queremos esta, hay que mantenerla sí o sí, entendemos que tiene que venir también refuerzos, y bueno, esa es la línea que nos tenemos que marcar, y nada, ahora descansar bien, y nada, venir con, en este caso, pues, bueno, con la dinámica esta que hemos acabado, de seriedad, de trabajo, y bueno, eso es lo que buscamos. También, Francis, hablabas de las bajas, ¿no? Esta semana hemos conocido la segunda baja, ¿no?, de Javi Navas, pero también se ha recuperado un futbolista, lo que parecía no contar al principio de temporada, ¿no?, como Fabián Burdesky, ¿no?, además por las bajas que tiene en el centro del campo, con Joao Paulo y Rafa Parejo, quizás incluso podías haber optado por poner en el tibote defensivo a Alberto Graham, pero has puesto a Burdesky, no sé si te has sorprendido, porque creo que ha cuajado un buen partido, ¿no? Sí, la verdad es que ha hecho, yo creo que en generar todo el equipo un partido muy completo, y en particular, la verdad es que creo que prácticamente lo ha hecho todo bien, en este caso, pues, ha metido un gol, y bueno, jugador que es verdad, que no estaba teniendo minutos, pero, oye, estaba entrenando bien, hemos considerado que tanto la semana pasada como esta que tenía que jugar, y bueno, ha competido muy bien, se lo merece, y nada, muy contento por él. Francis, en cuanto a incorporaciones, sabemos que vuelve Marcelo, que vuelve Rafa Parejo en enero probablemente, ¿qué puestos consideras que necesita cubrir ahora mismo el club? A ver, estamos trabajando en ello, sí es evidente que han salido jugadores, y bueno, que tienen que entrar, sabemos que tenemos que reforzar la plantilla, y en ello estamos, estamos trabajando en ello, no te puedo decir tampoco un puesto más específico, ¿no? Pero bueno, yo creo que necesitamos reforzarnos, y lo haremos seguro.